Gracias por continuar con nosotros, son las 9 de la noche con 33 minutos, le vamos a presentar ahora esta historia, caramba, otra, otra historia más de desfalcos, de estafas, y en esta ocasión le tocó a don Crisóforo, que mire, recibió a una supuesta asesora de un banco en su propio domicilio para realizar un aparente trámite bancario, y ¿qué fue lo que pasó? Pues que le vació la cuenta, tenía ahí más de 100 mil pesos ahorrados en los últimos años de su vida, pero no solo eso, le tramitó también un crédito que él no recibió, pero por el cual ahora tiene que pagar. Sin los ahorros de su vida y con una deuda superior a los 140 mil pesos, dejaron a don Crisóforo Ortiz, de 76 años de edad, luego de que una mujer que se hizo pasar por trabajadora de City Banamex, con engaños obtuvo su información confidencial, para luego vaciar sus cuentas y solicitar un préstamo a su nombre. El fin de semana entró una llamada a la casa de la familia Ortiz, donde se le informó que el banco donde tenía sus cuentas cambiaría de nombre, por lo que irían a entregarle una nueva papelería y validar su información. A las pocas horas una mujer se presentó como trabajadora del banco y con un sobre membretado y a nombre de Crisóforo Ortiz, por lo que confiaron en su historia. Era una muchacha o una señorita, la que se presentó con papeles, sus carpetas y todo eso, y ella dijo, pues permítame pasar y no, pues pases así como... Y ella me empezó a preguntar y me empezó a pedir papeles, que los he estado de cuenta, que los contratos, los contratos... Finalmente la mujer se robó el chip del celular donde estaban las aplicaciones del banco, desde donde hizo una serie de transacciones hasta vaciar las cuentas. Entre los movimientos está un pago de 29 mil pesos a una cuenta de una mueblería en Guatemala, de donde creen que era originaria la mujer, ya que su acento no era local. Y se fue, pero sí sacó todos los datos, la empresa sacó todo, y ya se fue, y como a las dos horas, algo así, aparece en el teléfono de mi nieto, que habían hecho un pago, un traslado de dinero, que es que a Guatemala, una mueblería de Guatemala. Además del préstamo que solicitó y que ahora la familia tendrá que pagar, ya que el banco no les ofreció ninguna alternativa ante el delito que sufrieron. Desesperados por la deuda inmensa y sin posibilidades de pagar, ya que viven de la pensión, Don Grisófero pide justicia para que su caso no quede impune y además advierte a otros adultos mayores y personas de esta nueva forma de fraude. Con imágenes de Gerardo Ávila, para Telezócalo, Diana Martínez.